¡Revolución y coherencia de la acción! ¡Cámarado de Inís Ramírez, repatriación! ¡Cámarado de Inís Ramírez, repatriación! No reclamó a esa situación de violación de los derechos humanos del comandante Carlos. Estamos aquí para esto. ¡A la valentía de Inís Ramírez Sánchez! Tenemos que estar hoy aquí señalando lo que ha sido anunciado desde hace cuatro años ante esta misma Cancillería, que el Estado francés va a condenar a Illich a una nueva sentencia de 30 años y digo condenar porque hoy no se inicia un juicio. Illich ya fue enjuiciado. Esto simplemente es un acto protocolar para, en definitiva, estamparle a Illich 30 años más de cárcel, hundirlo en las mazmorras francesas y condenarlo a morir privado de libertad. ¡Si a Illich no defiende! ¡A Venezuela vende! ¡Si a Illich no defiende!